Venga, se compita, vamos a rifarnos la vida que Dios nos dio Yo sé que las puede, por eso le invito a usted, bravo como yo Muchas gracias, vale, por esa confianza, con gusto yo me la rimo Allá en Michoacán nunca nos rajamos, eso se lo garantizo Ahí vienen los filos de aquí en el Chicago, es pura tasca del diablo Batimos iguales de lo que nos quieren, pa' que de a que no soy largo No esperaba menos, conozco a su gente, parejo, siempre ha jalado Iba a Sinaloa y también Michoacán, tierra de los buenos rayos Agentes de la, otra que sería, ya sé, nos viene acercando Si de uno por uno, no nos hicieron, los dos vayan rezando Somos malandrines con solo una mesa y llegar con todo a Chicago Solamente muertos podrán detenernos por la casita del diablo Hay veces que el pato nada y hay veces que el de agua bebe Y no se agiten mis compas que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho y hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo vieja, dinero y amigos Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? No tienes tanto, vale, es un dicho conocido El mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Y aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar